Bien, y hoy se ha celebrado el sexto cross y paseo solidario. Mirad qué corazones tienen los que corren. Tienen un corazón entrenado y un corazón solidario de papiroflexia, claro. Que lo diga Carlota, que lo diga. Muy bien, muy bien. Aquí rellenando las letras de Dauntoledo. Porque, por si no lo sabéis, el cartel es el siguiente. Ese es el cartel de Dauntoledo. Y hoy, en este fiestón, vamos a inventar el símbolo de Dauntoledo con papiroflexia. Fenomenal, fenomenal. Vamos rellenando. Y luego solo faltaría la O, pero la O la vamos a hacer con papiroflexia. Muy bien. Como habéis visto, la cara de Dauntoledo se hace en amarillo. Y si cogemos un cuadrado y doblamos las cuatro esquinas, la D, la O, la W y la M, al dar la vuelta, claro, tendremos una carita redonda. Pero a la carita redonda le falta una sonrisa, que es esta. La colocamos... Menudo cartel. Menudo cartel. Hasta la acabamos de inventar. Ahí lo tenemos. Espectacular, muchachas. Me ha encantado. Me ha encantado. Ahí está, Toledo, que se note. Daunt Toledo. Buah, espectacular.